¡Es combate! Arranca los 15 segundos El hoy que tenía la voluntad de jugar todo el tiempo Coloca a Ibai por una Dos Tres, El hoy Cinco, cuatro, tres Dos, uno ¡Tiempo! ¡Empata, El hoy! ¡Ay, cashback! ¡No, no, no! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Señores, por favor! ¡Capitales! ¡Basta, basta, basta! ¡No, basta! ¡Para, para, para, para! ¡Para! ¡Chicos, por favor! ¡Por favor, chicos! ¡Control los capitanes, los entrenadores! ¡Socorre por todos los equipos! ¡Más a Dios! ¿Qué le tocas a Sergio? ¡Más a Dios, chicos! ¡No cambiamé! ¡Y qué le tocas a Sergio! ¡Qué le tocas a Sergio! ¡Por favor, Matías, tranquilo! Esto se soluciona todo muy simplemente Pero primero nos vamos a un corto Pequeño corte y ya venimos enseguida ¡Tocompate! ¡Me o chao! ¡C rewarding! ¡Sein deạn! ¡Sou video!